Vamos a hacer una nueva partida de Fortnite No tengo nada porque estoy jodidísimo No te vayas a morir nada más Tengo una pistolita ¡Uy! ¡Una SCAR! ¡El Juancho Pi! ¡Oh! ¡Una SCAR! ¡Me cago en todo! Tienes la mejor suerte del planeta, ¿sabes? Bueno, ahora que tienes una SCAR, pues tienes que protegerme, ¿sabes? Porque yo no tengo nada No, olvídalo Están aquí enfrente de mí Bien, ¿y su novio? ¿Quién sabe? Quiero su escopeta, yo Tío, o sea, no le di ni un disparo, ¿sabes? Y lo tenía enfrente Yo casi, yo fallé la mayoría de disparos Estoy, muy, su compañero está acá arriba, en esta casa Sí, voy, 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 voy No, no, hay que ir juntos, tío, ¿cómo que voy? ¿Dónde estás tonto? ¡Lo, Luigi, Luigi, Luigi! Pues estoy aquí contigo, subnormal, olvídalo Y yo, muy, muy, muy Y ya me nos matan ¿Dónde estás tú? No, pues ya huyó, huyó De seguro voy a ir por la tarjeta de su novio, hay que regresar, hay que regresar ¡Adiós! Espera, que aquí hay un copre... ¡Ai! Al Moe lo van a contratar para que se evite un disco Puede ser Tío, Moe está aquí, ¿eh? Ya me vio ¿Dónde? Ya te chingó, ¿no? Es que soy chato ¿Qué quieres? Se está peleando ¿O no? Me acaban de meter un francazo ¡Adiós! Hay gente enfrente de nosotros, ¿eh? Digo, atrás de nosotros ¡Muy! Ah, tío Es que estás a tomar por culo Vale, ya lo maté, ¿eh? Hay gente más atrás Hay gente atrás de nosotros Pero no me gusta El arma que llevo porque No soy efectivo, ¿sabes? Hay gente ¡Muy, cúbrete! Tienes un SCAR, o sea Tienes que matarlo, sí o sí No me jodas Tranquilo Deja que se acaden sus balas Es que solo tengo 26 Vámonos, vámonos, vámonos ¿Para dónde? No tengo granadas Creí que tenía Ya le he sido aventada Pues para allá ¡Oh! Tengo granadas Pobres idiotas Pues va Bueno, yo también Pues como quieras Enlazamiento de la chistarra, ¿no? Muy, vamos Nos vamos ya ¡Que sí, tío! Vámonos Hay que subir la montaña Seguro Seguro, confío en mi saltador ¡Ay! Me acaban de meter uno bien duro ¡Ay! ¡Corre, tío! Deja de estar ahí Que no Que no tenemos cosas buenas Estamos jodidísimos ¡Ah! Me estoy cayendo por la montaña Yo sí tengo cosas buenas ¿Por qué por ahí son normal? Estamos jodidos Estás jodido Yo ya me fui A lo profundo Estamos No, ¿estás? Pues ayúdame Muy, que subas Por el camino que hice Que no puedo Es que no tengo Una buena arma No tiene buena Alcance Rápido, tío ¡Ah! Lo derrumpé Muy El robótil se llamaban Vienen, vienen, vienen Ay, tío Te tengo que ayudar Es que te van a matar Espérate Lo estoy viendo ¿Qué está pasando, doctor? Es que no tengo balas Ven Ven Ten, muy Muy Rápido Tómalas Detrás, detrás, detrás Detrás Oh, sí ¿Ya? Ya metes al compañero Pero el doctor tío No sé dónde está ¿Ya lo mataste? Es que yo lo tengo No Ah, está enfrente Está enfrente Está enfrente Quítate No, leye Leye Está nada Tío, es que no te quitas O sea, te pones enfrente Cuando voy a meter el disparo Hijo, se salvó Y se salvó, güey ¿Lo ves? Sí Yo no ¡Ah! Se están salvando, tío Ya quiero meterles un francazo bien bueno Que digan Muy, no vayas tan a saco, eh Tranquilo Que tenemos franco Hay que usar el franco ¿Vas a este como se lo chingaron? Ah, ya, ya vi, eh Ahí Ahí hay un loot increíble Pasó mate Y verás a Luis 10 En tu cama Bueno Tío ¿Dónde está? Es que no No tengo buena Buen ángulo Yo tampoco tengo buen ángulo Me voy a mover Es que están hasta arriba, eh Me voy a mover ¿Vamos o no? Me voy a mover ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto, tío? No, la culpa es Es para darle a los oponentes No Creí que era para Desplazarme en chingas, ¿sabes? ¿Qué porquería? ¿Cómo lo levanto, no? No, nos franco, es uno que a ti te gusta mucho Sí, a ti también, Luigi Con calma Yo te sigo, eh O sea, si morimos es tu culpa Tenemos escarlozos, eh No me vayas a joder Con que nos vayan a matar ¿Qué haces? ¿Por qué es eso? Ese baile de Michael Jackson raro Pasito pa' atrás Gente abajo Suérate, no vayas tan a saco, tío O sea, apenas voy llegando Vale ¿Dónde, dónde? Ah, ya los vi, ya los vi Lo tenemos arriba ¿Aquí abajo? ¿Cómo que lo ten...? No Está acá al lado Está acá al lado No, está arriba, eh Está arriba, está arriba Ten cuidado, ten cuidado Está abajo, según yo está abajo Está arriba, tío ¿Cómo va a estar abajo, tío? Está abajo, está en reviviendo Arriba, ¿de dónde? Arriba, ¿de dónde? Arriba, ¿de dónde? Vale ¿Está en reviviendo a alguien, eh? Que el hermano del cabeza de plástico es bien lento, tío Ya me cansé Dispara Me jodió, eh Ya está ¡Eso! Muy, estás jodidísimo Pásame un bot aquí, ¿no? Aquí hay uno Vale Nos jodió, eh Sí, a mí Me metió ¿Tienes mini escudos? Me muero ¿Mini escudos? No Saludos a los suscriptores de The Brothers Ten El Dani ¿Sí es el Dani? ¡Muy! Sí Sí, ahí hay gente Vale Tengo un super francotirador bestia, ¿sabes? Que sí Tengo un francazo casi, casi Yo también Ostras, ¿quién metió eso, sabes? Vamos, Muy El hermano del cabeza de plástico Le acabo de pegar a uno, eh ¿Vamos por ellos o qué? No, no, espérate A larga distancia es mejor ¡LUIS ES ES IN THE HOUSE! ¡Metí uno de 110! Vale, Muy Le gustó muchísimo Yo también Que hasta se cubrió Vamos Vamos, Muy Vamos, vamos, vamos Bueno, tú disparas y yo voy No, 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 no vayas ¿Por qué? Si está jodidísimo No voy a dejar que se cure Oh, ya se curaron Ah, mira Está asomando el arma Asoma más el arma Y te vas a llevar un francazo bestia ¡No le dispares, Muy! ¡No le dispares! Perdió el ángulo, ¿sabes? Se movió Le acabo de disparar yo ¿Por eso, tío? Cierra el pariente, chavo Se cuida Vale ¡Oh, lo mataron! ¡Y me robaron la kill otra vez! ¡Hijos de sus hermanas! ¡Oh! ¡Agua, sí! No, espera No vayas, no vayas, no vayas El streamer Daniel Llegó aquí, ¿eh, Muy? Vale Hay un tío ahí ¡Ah, Muy! ¡Estoy fallando todo! ¡Ah, Muy! ¡Estoy fallando! Deben estar jodidos ¡El internet se me está yendo! ¡No! ¿Cómo que el internet se está yendo? ¡Me cago en ti! ¡Muy! ¡Me está yendo el internet! ¿Dónde están? Están dentro de ahí ¡Arriba de dónde! ¡Arriba de dónde! Están ahí ¡Están curando! ¡Están curando! ¡Eso no se vale! ¡Fornay, me cago en ti! ¡Fornay! ¡Muy, ten cuidado, eh! ¡Aprieta los calzones! ¡Aprietate las bolas, vi! ¡Tío, están curando! O sea, ya... Cuando los enfrentemos Ya van a estar al 100 Vale, le metí 35 a uno ¡35 otra vez! ¡Uno muerto! ¡Vale, Muy! ¡Vamos, vamos, vamos, Muy! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Bien, tío! ¡Los mataste los dos! ¡No, falta otro! ¡Está arriba! ¡Aaah! ¡Tío, el internet! ¡Guárdame esa! ¡Ahí! ¡Me jodió! ¡Carajo! ¡Tenía una fogata, pero...! ¡Faltan dos! ¡Pero ya se jodió, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah, Muy! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Me cago! ¡Muy, ten cuidado! ¡Hay una! ¡No entres! ¡No entres! ¡Hay una trampa! ¡No hay una trampa! ¡Entra por arriba! ¡Entra por arriba! ¡Tío, apúrale! ¡Que es malo! ¡Esperate, carajo! ¡Me agarró de sorpresa el hijo de su hermana! ¡Tiene una SCAR, eh! ¡No! ¿Por qué agarras esa arma de porquería? ¿Dejaste dos SCARs y...? ¡No, me cago! ¡No, por eso perdemos la partida! ¡Estamos jodidos, güey! ¡O sea! ¡No me jodas, güey! ¡Te salta, tío! ¡Corre por tu vida! ¡No, güey! ¡Escopeta, hermano! ¡La escopeta, ¿dónde está? ¿La tienes a tomar por culo? Bueno, está muy bien. ¡Está muy bien! ¡Aquí está! Con calma, Luille... No sé dónde está ya el... ¡Ve por mi tarjeta y agarra un SCAR! ¡No, que con esta estoy bien, carajo! ¡No, para mí! ¡Tío, que quedan 35 segundos! ¡No te voy a poder revivir! ¡Ah, tío! ¡Me cago malto! A ver, voy por la... ¡No, ya gana la partida, tío! ¡Me cago en todo! ¿Sabes? Que quedan 3 personas. ¡Ni siquiera los veo! ¡Está abajo, está abajo! ¡Va! ¡Va! ¡Deja que se peleen! ¡Bien! ¡Va! ¡Ven por el otro! ¡Ven por el otro! ¡Ese joyo! ¡Pero apúntale, mijo! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, boy! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, chaval! ¡Vamos ahí, por ti! ¡Segunda victoria de la temporada! ¡Me cago en todo, muy! ¡Vamos! ¡Eso, chica! ¡Carajo!